Corre, corre, corre lobo Mirándose cara a cara, perro y gato desafiándose, el gato no se va a moverse, y el perro está diciendo locazo o no locazo No se mueven, uno o dos Antes la he abufado a gato, yo creo que el perro se acojonaba El perro se acojonaba El perro se acojonaba Vamos lobo, déjale Que te vas a sacar un bañazo Que te vas a sacar los ojos Hola gatito No, no, eso es lo que te conduce ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?